Aprovechamos esta oportunidad para hacerlo y también para pedirle al señor ex intendente que retire los dichos sobre el ICED, nuestra tribuna de cuenta que hizo un trabajo a destajo durante cuatro años y es un ejemplo y sobre todo a la Comisión de la Unión Cívica Radical porque nosotros lo único que pudimos hacer es a partir de un reclamo puntual de un montón de proveedores, traer esta situación en la luz y como dijo Leandro, hasta el intendente interino Pizzi y la secretaria de gobierno eran conscientes que le habíamos planteado esa situación. Leandro le dice, usted sabe que en el pueblo se está hablando en todos los lugares donde usted ingresa, sea donde fuera, una peluquería, una verdurería, un bar, que hay un desfasaje grande y la respuesta tanto del intendente como de Vanina fue, sí, estamos pagando. No dijo que fuera cierto, no, estamos pagando. Pero el ICED no tenía injerencia de cuándo se le iba a pagar a la gente, ella no disponía, si a vos te pateaban el pago 15 días, 30 días, ella analizaba cada factura, sí, estaba bien, la firmaba junto con los otros, como es, tribunos, tribunos de cuentas y la pasaban al ejecutivo. ¿Quién decide los pagos? O lo decide el intendente o lo decide Sofía Garay, que es la secretaria de finanzas. O sea, nuestra consejera. ¿No tenía información requerida por ustedes en la tribuna de cuentas? O sea, las informaciones que ella nos podía dar eran de las facturas que iban entrando a lo sumo. General, no desagregado, digamos. Aparte, paso a decirte una cosa, creo que la última vez que fue a trabajar el ICED fue a mediados de noviembre y ya fue la última vez que ella firmó boletas, que autorizó boletas, digamos que las boletas que estaban para pagar al día 30 tenían la firma del ICED y después ya no fue más.